¿Qué car... Ale? ¿Qué carajo es esto de catapulta, mano? Es un CD nuevo que me mandaron. Vamos a ponerlo. ¿Qué? Vamos a ponerlo y no me discuta más. ¿Y esto dónde salió, brother? No te preocupes de dónde salió, me lo mandaron. Pero qué clase de mierda tiene que ser. Esto tiene que ser tremenda mierda. Como todas las otras producciones que me ha traído, que han sido tremendas porquerías. Esta va a ser la mejor, la mejor producción. Sí, me imagino, te dieron cash. Me imagino que te han mandado cash. Coño, pero tú sí jodes, mano. Vamos a poner billar. No, 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 no. Yo no quiero más porquerías aquí. Las últimas producciones que me han traído han sido tremendas mierdas. Y yo no voy a estar tocando eso aquí porque me voy a desprestigiar el programa. Esta te va a quedar la boca, callate. La voy a callar la boca. Ah, sí, claro. No, vamos a probarlo. Diablo, loco. Bueno, vamos a ponerlo. Si no sirve, te vas tú y la producción, por carajo. ¿Cuál es el problema tú? Ponlo. Quiero que la pita te mueva, que sea así. Y te tiren donde sea, negra. Párate tarima sobre mí y báilame. Quiero verte tirando el panting en el aire. Porque mi amor, yo quiero sentir tu cuerpo. Calientito junto al mío y poder tenerlo. Y después de eso, vino del concierto. Para terminar lo que empezamos adentro. Yo sento maliante, quiero besarte, quiero tocarte. Deja la timidez y comienza a bellaquearme que quiero acariciar. Tu cuerpo entero lo quiero tocar, mami. Déjate llevar pa' que terminemos en el cuarto. Te quitaré la ropa y te pinto por un rato como tú quieras. Mami. Hacer el amor, hazte en la bañera. Como tú quieras, hacer el amor, hazte en la bañera. La perotos quieren saber de qué se trata esto. Solo el comienzo para tumbarme en ese suelto más esfuerzo. Yo tengo balas en busca de cuerpos para cazar a aquellos que desean verme muerto. No como cuento, tampoco al viento. Solo actúo muy violento en el momento. Dejándole sus escaletos sueltos al llegar al caso. No pierdo mi tiempo, que desenquietos. Que tengo el acceso de sacarle todos los sesos. En el proceso de sacarle de sus huesos. La perotos menso, todo su cuenso. Dejando sus cabezas y pies cubiertas en yeso. Dale que separen mis bonitos criminales. Déjame abrir yo esto, si no me desespero. No quieren ver un bandolero armado como un guerrillero de Vietnam. Con el templo, si me hermano, como un talibán. Yo soy dominicano, poderoso, peligroso, malicioso. Como un italiano mafioso. A la vez humilde, con el que es humilde. Pero un hijo de puta contra el que quiero hundirme. Si no pueden tocar, me retienen si ahora es que todavía hay tiempo. Antes de que yo salga y los barra con mi rima. El compás del tiempo no te está violento. Y quieres darte que lo sentaré el troto. Solo el comienzo, yo por el comienzo. No quiero abusar de raperitos que difaman. Y lo primero que aprenden es a mamar. Yo no despuerzo, ven encojan los personales. Yo tengo estilos y letras para batallar. Diablo, mano. Por primera vez me traí. Te lo dije, estúpido. Tú no viste. No me hiciste caso y mira ahora. ¿Cómo es que se llama la porquería esa? ¿Cata qué? Catapulta. ¿Qué? Catapulta. Ok, catapulta. Bueno, pues vamos a programarlo entonces.